Esto es motivo de titulares, de alegría, de inspiración. Hoy vuelven a la patria los integrantes de la Brigada Médica Cubana que durante varios meses enfrentaron la COVID-19 en el Principado de Andorra, Nación del Sur de Europa. Entre los especialistas del contingente internacional Henry Riff que llegaron al estado del viejo continente se encuentra el licenciado en enfermería de las Tunas, Luis Orlando Feria Cabello, quien nos ofreció declaraciones antes de abordar el avión que lo trae victorioso a Cuba junto a sus compañeros. Acá en Andorra cuando llegamos la situación epidemiológica estaba bastante difícil y poco a poco nos fuimos insertando en su sistema de trabajo logrando una compenetración entre los equipos de trabajo y fuimos poco a poco insertándonos y logrando buenos resultados que era el objetivo que traíamos primeramente. Luis Orlando es especialista en cuidados intensivos en el Hospital Guillermo Domínguez del municipio de Puerto Padre. Su experiencia como intensivista le permitió enfrentar al ébola en Sierra Leona y a la COVID-19 en Andorra. Una experiencia positiva ha sido para todos nosotros, en especial nosotros en la UCI, atendimos a pacientes críticos y graves con ventilación mecánica artificial y la mayor satisfacción era ver cómo ellos se iban recuperando poco a poco y lograban salir egresados para la planta, para la sala de atención al paciente COVID. La provincia de las Tunas cuenta con seis profesionales que ofrecieron su solidaridad, su apoyo incondicional al pueblo de Andorra la Vieja, capital del Principado. Hoy regresan con la misión cumplida desde una de las ciudades que se ubicó entre las más afectadas por el nuevo coronavirus en Europa. Nos sentimos muy felices y orgullosos por haber cumplido con tan sagrada misión. Exhortamos a todo el pueblo de Cuba a continuar extremando las medidas de seguridad para que esta terrible pandemia pueda ser controlada de una vez y por todas. Muchas felicidades al pueblo de Cuba y nos vemos pronto en la patria para celebrar la victoria. Viva Cuba, un abrazo grande.